¿Qué tal amigos? Buenos días desde la ciudad de Nueva York. Señores, me encuentro en este tumulto donde este pasado domingo se llevó a cabo la parada, el desfile del año lunar chino aquí en Chinatown. Este año dedicado al año del dragón. Y nosotros vamos a llevar un resumen de todo lo que aconteció y de qué se celebra en este año nuevo chino aquí en Chinatown. Dale. El pasado domingo 25 de febrero, en el vecindario de Chinatown en Manhattan, se llevó a cabo el desfile anual del año nuevo lunar chino de Chinatown. ¡Gracias! 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 Con danza de dragones, atuendos impresionantes, artistas de artes marciales y más El desfile del Año Nuevo Chino en la ciudad de Nueva York es uno de los más grandes y más animados del mundo Es una excelente manera de experimentar la cultura china y celebrar el Año Nuevo El desfile del Año Nuevo Chino en la ciudad de Nueva York es un evento gratuito y abierto al público ¡Gracias! 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 La historia del desfile del Año Nuevo Chino data que en 1875 fue el primer desfile del Año Nuevo Chino, pero solo era para la comunidad china. Ya en 1970 el desfile se abrió al público en general. Ahora es uno de los eventos más grandes y más animados de la ciudad. Atrae a más de 500.000 personas cada año. La historia del Año Nuevo Chino 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.